Estoy en casa de mis padres y me acabo de maquillar con lo que había por aquí. No tengo corrector de ojeras, fundamental para mí, y entonces acabo de bajar al Mercadona y he visto este. Y lo voy a probar aquí con vosotras, a ver qué tal va. Probé el tester allí en Mercadona, este es el tono 02, creo que me iba bien. Y bueno, hay que pulsar aquí, sale el producto, ahí va. Bueno, no tengo espejo, tengo que decir que estoy utilizando la cámara del teléfono. Bueno, y ahora que lo doy con el dedito, o con una brocha, claro. Es iluminador, ¿no? Corrector hidravital e hidratante. ¡Uy! Ni tan mal, no. Mira, mira. Oye, primera impresión muy buena. No sé, ¿lo conocíais? Dejadme en comentarios si ya usáis este corrector. Muy bien, ¿eh? Os seguiré informando.